¿Qué onda? Bienvenidos a esto que es SIPTV El canal, tu canal, el canal donde encontraremos tips, información Información a lo mejor curiosa, a lo mejor que te digas Ah, eso que no Pero bueno, aquí la encontrarás en SIPTV También habrá entrevistas No sé cuánta cosa, idea nos pase por la mente Aquí lo realizaremos Te abro la invitación, la invitación está abierta Por si tú tienes también alguna idea, por qué no Y la quieres realizar con nosotros Si nos invitas, con gusto la hacemos La checamos, nos ponemos en contacto Y la armamos Aquí en comentarios, ya sabes, aquí checarle, aquí ponerle La aceptamos desde comentarios, críticas De todo, recuerda suscribirte Pasar la voz, denle like Para que crezcamos mucho y cada vez hagamos cosas más locas Tengamos más grande el proyecto Y hagamos mucho, mucho más Hoy en nuestro primer programa nos vamos hasta Información, hasta Brasil Con información de Brasil Vámonos de una vez, ah, te preguntarás por qué desde Brasil Y por qué información de Brasil, pues Poco a poco te irás dando cuenta el por qué Nos empezamos en Brasil con esta información Mi nombre es Javo Les doy una cordial bienvenida Muchas gracias por estar aquí Y vámonos de una vez con esto Sale, vámonos Pues se llama República Federativa de Brasil Su primer capital fue Salvador de Bahía Después Río de Janeiro Y actualmente es Brasilia La ciudad más visitada es Sao Pablo Antes de llamarse Brasil se le conocía como Monte Pascual Isla de la Veracruz Tierra de la Santa Cruz Entre otros nombres Es constituido por 26 estados y un sitio federal Lo más visitado aquí en Brasil es Sao Pablo Río Salvador de Bahía El evento más conocido, obvio El carnaval Este carnaval se realiza un martes Antes del miércoles de ceniza El platillo nacional es la felloada La bebida nacional, la caipriña ¿Quién no se ha echado una caipriña bien rica, no? Por cierto, al rato les pasaremos el dato de la caipriña Y de la pelloada Los brasileños destacan en el fútbol En el voleibol En el fút de sala Y la capoeira Que es el arte marcial nacional El Cristo Redentor mide 38 metros Está en el Parque Nacional de Tijuca Y en el Cerro del Corcovado En Brasil Este Cristo Corcovado se inicia el 12 de octubre de 1931 Tardó aproximadamente unos 5 años por ahí Y es de las 7 nuevas maravillas del mundo El arquitecto fue Paul Landowski Y el escultor fue el francés George Lonida Él, el escultor, fue el que hizo el rostro ¿A quién se le ocurrió construir a este Cristo Redentor? Pues se le ocurrió al señor presbiterio católico Pedro María Vos Y a la princesa Isabel de Brasil El dato curioso del Cristo Redentor es que Nadie murió en la construcción Bueno, no es dato curioso Pero es muy bueno que no haya nadie muerto Y otro dato de esto es que cuando se iba a inaugurar el Cristo Redentor Iba a ser iluminado desde Nápoles en Italia Mediante un sistema ahí medio complejo en esos años Pero ¿Qué creen? Que cuando se quiso dar el switch de allá desde Italia Pues no prendió Así que todo tuvo que hacerse manual Y desde ahí, desde Brasil Donde está puesto este Cristo Redentor ¿Cómo se hace la fuelluada? Los ingredientes son Más o menos que se me da Que de todos modos aparecen aquí en pantalla Es poner frijoles negros en una olla express También pones tocino Longaniza Y costilla En otra olla pones arroz Y se sirve Los frijoles se ponen a un lado La carne en otro lado El arroz en otro lado Y también lleva un poquito de verduras La caipiriña La caipiriña también aparece aquí en pantalla Y hasta el 2003 fue nombrada como bebida típica de Brasil Esto por el presidente o expresidente Lula da Silva Los ingredientes Así de volada Un limón o lima Que es cortado en trozos Se le pone cachaza Azúcar Hielo Ojo El hielo tiene que ir machacado No triturado Cortas el limón Y también lo machacas un poquito Para que suelte un poquito el jugo También estos limones Estos trozos de limón Se ingresan en el vaso Añades el hielo Ya machacado Azúcar a gusto Y le pones también el cachaza Depende de cada uno Que tan happy se quiera poner Se remueve poco Y está listo Existen tres variantes de la caipiriña Que es la caipirosca Que esta lleva vodka La caipisake Que obviamente lleva sake Y la caipirísima Esta la última lleva Ingrediente de ron Y se le pueden poner frutas De las que tú quieras Fresa Piña Naranja Lo que se te ocurra Ahora también ¿Por qué no hacer Una caipiriña Con tequila? Ahora que está tan de moda Pues el mezcal ¿Cómo se llaman los instrumentos Que usan para la capoeira? Pues se llama El berimbau Que es de origen angolano Se trata de un instrumento De una cuerda de percusión Que consiste En un arco Hecho también de madera flexible Y especialmente De biriba Que es bueno Este material Esta madera Es muy común aquí en Brasil Y lleva un alambre de acero Que es el que es Golpeado constantemente Con otro palito Está el atabaque Que es de origen africano Está fabricado con madera De jacaranda de Brasil Y la membrana está hecha De pieles de animales O cuero Que a menudo se usan Para barriles Y con esto Aumenta la resonancia Y un pandero Un pandero común Y corriente Ahora Les voy a decir De que se compone El berimbau El berimbau Está compuesto De el palito Ese que les decía Que es muy flexible Se llama Verga Con el palito Hay otro Otro pequeño Palo Con el que se golpea El alambre Que está tenso En la verga Se llama Baqueta Está el cachichi Un pequeño Como tamborcito Que ustedes van a notar Que está sobre Sobre el costado Del arco Se llama Cabaza Y hay una Como pequeña moneda Que es como una uña De guitarra Y se llama Dobrado Ahora ya sabemos También de que se llaman Como se llaman Estos instrumentos Musicales Pues esto fue de todo Por hoy En quien si te ve Recuerden Nos estamos viendo Muy pronto No sabemos que día Pero pónganse atentos Recuerden suscribirse Comentarle Pasen la voz No sean gachos Para que crezcamos mucho Lo más importante Es pasenla super Desde acá Su amigo Javo Nos estamos viendo Y recuerden Que no hay camino Si no se inicia Con el primer paso Ánimo Nos vemos